Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido Te digo Seis ochenta sistemas de emisoras Atalaya en su año setenta y siete Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes Una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Hoy es quince de abril, día jueves, jueves quince de abril del dos mil veintiuno Cierre de la primera quincena del mes de abril, del cuarto mes del año Del primer mes del segundo trimestre, como quieran ustedes identificar a este momento calendario en que vivimos Y aquí estamos con ya algunas cosas que se han dicho, que comienzan a escucharse en torno al cambio de mando Con la campaña de vacunación que sigue, están llegando las vacunas, se está vacunando la gente Especialmente la gente adulta mayor y sobre todo de aquella franja de setenta años para arriba Va avanzando eso bien, por suerte, ya no hay tantas quejas, muchas colas ni nada Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia Siempre lo dijimos, llega un momento en que como que ya no hay nada que criticar Y ya estamos desesperados por criticar algo Al comienzo las críticas eran las famosas vacunas VIP Ya nadie se acuerda de las vacunas VIP Después que sí, que ya están vacunando a la gente, pero que esperé cuatro horas, cinco horas Ya se resuelve las cosas Vivimos en el tercer mundo, no vivimos en el primer mundo En el primer mundo suele ocurrir que las cosas desde el comienzo son perfectas o casi perfectas En el tercer mundo suele ocurrir, y sería una excepción que eso no ocurra De que las cosas comienzan siempre con muchos problemas de orden Pero en la medida en que pasa el tiempo se van corrigiendo las cosas Ya no escucho, ya no veo, ni escucho quejas de que Demasiado atraso, que estoy haciendo unas colas enormes Que mi pobre padre o mi pobre madre o mi abuela o mi abuelo han estado cuatro o cinco horas ahí Ya no escucho eso, por lo contrario Estoy leyendo en tweets De gente que dicen que sus familiares están llegando Y que están siendo atendidos más o menos rápido Y esa es una buena noticia No he escuchado y espero no escuchar Quejas en el sentido de gente que se vacunó por primera vez Y que no les han dado la segunda vacuna Que esa era una de mis principales preocupaciones Y sigue siendo una de mis principales preocupaciones, Fernando Que dentro del desorden típico Que dentro del desorden típico Por ahí no estén las vacunas Digamos para la segunda dosis Pero hasta el momento Más bien he escuchado a mucha gente que ya se ha vacunado por segunda ocasión Sin ningún tipo de problema Ahora sí el saludo Me estaba olvidando de invitarte a saludar El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Que saluda al país Fernando, buenos días Buenos días con todos Buenos días, ocho Y efectivamente ya están Haciendo la... Avanzando rápido con Con dosis de vacuna Personas que todavía son Mayores de 65 años Y que no terminan de O sea, todavía no se termina De vacunar a las personas mayores de 65 años Están todavía Terminando ese proceso Para después ya dar Poco a poco La vacunación a todas las demás Personas de todas las edades Pero Ayer justamente Un compañero por ellos Puso una foto De De que ya había recibido Su dosis de vacuna Están Según el mismo dijo Le han aplicado la vacuna A la Sinovac Y estaba muy contento Muy feliz Sin ningún tipo de reacción Hasta el momento Y decía que conocía Personas que se habían vacunado Creo que uno o dos días Antes que él Con la misma vacuna Y que no ha provocado Ningún tipo de reacción Que todo es normal Todo Todo contento Lo importante Es que haya Las vacunas Suficientes Para la segunda dosis Y sobre todo De Todos aquellos Que Utilizaron con Pfizer Que hayan guardado Justamente La cantidad suficiente Para poder aplicar La segunda dosis A todos aquellos Que Usaron Esa vacuna En la En la primera Fase de vacunación Pero Confío Y confío En que así sea O que Logren abastecerse Para no fallar En ese punto Bueno Vamos a entrar A lo que Cabe en este momento Comentar Sobre el nuevo gobierno El presidente electo Guillermo Lazo Mendoza Ha señalado Que el mismo 24 de mayo En que se está Posicionando Está remitiendo Una nueva reforma Tributaria A la asamblea Pero mira Lo que Lo que Es la La vida Y sobre todo Lo que es La esencia Ideológica El rumbo Poncho Solamente Una observación Para Como es la gente No es que El 24 de mayo Se va a sentar A hacer la reforma Tributaria Y mandar Eso lo tiene preparado Desde que Incluso creo que Antes de ganarla Ya tiene preparada Dice o estará Terminando de preparar Poniendo las comas Y los puntos Que falten Pero mira Lo que es La esencia Ideológica De las personas Que proponen Una reforma Tributaria Y la expectativa Que generan De distinta Manera La palabra O El juego De palabras Estas De reforma Tributaria Se habían Convertido En una especie De cuco Para los Ecuatorianos En el Correal No solamente eso ¿Qué nos van a hacer ahora? ¿Qué nos van a clavar ahora? El sector Empresarial Estaba al acecho De 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 conocer El contenido De la reforma Tributaria Para Para comenzar A pescar Todos aquellos Puntos Que Podrían generar Recesión Precisamente En la producción Nacional Y los ecuatorianos En general Estábamos también Pendientes Y a veces Pidiéndole a los Expertos Que nos ayudan A leer Entre líneas Porque estas Reformas Tributarias Traen muchos Mensajes O traen muchas Cosas Entre líneas ¿Qué nos van a poner? ¿Qué impuestos Nos van a subir? Caramba Ahora nos clavaron Este 2% Ya no sobre la utilidad Sino sobre la facturación Bruta Qué desgracia ¿Cómo es que se llama? A Bolivio Córdoba Y Bolivio Córdoba Hoy día ratificó Que también La del 17 Ganó Bueno eso Espérate Bolivio Córdoba Dice que demostró Hasta con pericia Internacional Que su trabajo Fue acertado En el 2017 Entonces Bueno Esas dudas Siempre quedaron Lazo puede decir Que ganó la tercera Y que cuidado Que la segunda No la perdió Y cuidado Que la segunda No la perdió Pero bueno Eso es historia Como tú dices Eso ya quedará Para los libros de historia Vamos para Las cosas del presente Lazo lleva Tres campañas Anunciando Propuestas De carácter Tributario Bueno Y mira tú Yo ya quisiera Que sea 24 de mayo Para que presente Esa reforma tributaria O sea Lo que antes Para mí era El juego de palabras Reforma tributaria Y cogerme la cabeza Y decir No por favor Otra vez Ahora Ese mismo juego de palabras Reforma tributaria Lo estoy esperando Yo ya quisiera Que sea 24 de mayo Para 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 que Esa reforma tributaria Sean presentadas realmente Ese proyecto de ley De reforma tributaria Se ha presentado Una de las cosas Que yo aspiro Encontrar En la reforma tributaria Pocho Y que creo Creo No estoy 100% seguro Pero que creo Que si lo están Contemplando Es Concentrar Hay una serie En este país En este país Lo que más Hay impuestos Hay impuestos Para todos Y realmente Eso es Un dolor De cabeza Para El emprendedor Para el Industrial Para Para todos Es un dolor De cabeza La cantidad De impuestos Que hay en este país Y yo creo Que Esos impuestos Pueden condensarse Prácticamente Y reducirse A dos o tres impuestos Y no más Y que todos Vayan a ir Y ojo Que si hoy día Estás pagando Una cantidad X De un impuesto Pero estás pagando Una cantidad X De diez impuestos Más Si esos diez impuestos Más Los llevan A un solo impuesto Y en lugar de pagar Diez Pagas doce No es que están Subiendo los impuestos Están eliminando Una serie de impuestos Para concentrar En un solo pago Que facilite Enormemente Crear empresas Y generar trabajo Mira una de las cosas Que nos podría garantizar Más allá del criterio Ya personalísimo De Guillermo Lazo Pero que nos podría garantizar De que Esta reforma tributaria Debe de llevar Muchos elementos positivos Para la reactivación económica Y ningún elemento negativo Para Para la misma Es el hecho De que estoy absolutamente seguro Que inmerso en ese trabajo Está Pablo Arruzemena Por ejemplo Que ha sido presidente De la Cámara de Comercio Y que ha sido Uno de los Baluartes En la lucha Antipuestos Antinuevos impuestos Durante el correato Y poscorreato O sea En el gobierno de Correa Ya Pablo Arruzemena Era Presidente De la Cámara de Comercio Y muchas veces Se opuso O casi siempre se oponía Al incremento de impuestos O a una serie De reformas tributarias Que apuntaban a eso Y también Durante el gobierno De Lenín Moreno Pablo Arruzemena Fue durante Buena parte De este gobierno No también Presidente De la Cámara de Comercio Entiendo que ya no lo es Entiendo que Que ya otra persona Está hecho cargo De la Cámara de Comercio No sé si Pablo renunció No sé si Si sigue siendo presidente De la Cámara de Comercio La verdad que no le he dado Seguimiento al tema No he escuchado Que haya habido elecciones Últimamente de la Cámara de Comercio Pero Me parece que su Que el subrogante Ha sido presentado En últimas entrevistas Como presidente De la Cámara de Comercio O sea No sé si que realmente Pablo siga O no Pero el hecho De que Una persona Como Pablo Arruzemena Que ha estado Constantemente Frenteando el tema De combatir Estos nuevos impuestos Que además Conoce perfectamente Cuáles son esas normas Tributarias Que han lesionado La economía Y el estímulo A la producción Por parte de esos comerciantes Entiendo que Él Al formar parte De este equipo De trabajo Que tiene Guillermo Lazo Debe haber hecho Recomendaciones especiales Sobre el tema Se interrumpa Acabo de buscar Acá Cámara de Comercio De Guayaquil Como representante Presidente del directorio Está el economista Pablo Arruzemena Bueno sigue entonces Como director ejecutivo Está Juan Carlos Díaz Granada Claro no Sino que hay El presidente alterno ¿Cuál es? No, no lo tengo aquí No Hay un presidente alterno No me sale No recuerdo No recuerdo en este momento Su nombre Pero Tiene que haber un presidente alterno Pero Pero Lo vi Lo vi últimamente Presentarse en un par de entrevistas Como presidente Como presidente De la Cámara de Comercio Por eso es que no estaba al tanto Si todavía seguían funciones Pablo Arruzemena O si ya Había dejado de ser el presidente Y había asumido esa responsabilidad Otra persona Pero indistintamente Y mejor todavía Si sigue siendo el presidente De la Cámara de Comercio Su vínculo con el comercio ecuatoriano Sigue estando vigente Con la representación Del comercio ecuatoriano Porque una persona Una persona puede ser comerciante Pero cuando ya representas Al comercio Estás en contacto Con varias líneas Del comercio Y Arruzemena Yo creo que conoce De memoria Cuáles son todas Esas normas tributarias Que han afectado Pues al sector productivo Porque además No solamente Que pueden haberle afectado A su negocio Sino que él como presidente Debe haber recogido Mil y un quejas De todo el mundo Y además Siempre las decía Entonces Para mí Si es una garantía Y si es importante Que un hombre Como Pablo Arruzemena Por ejemplo Haya estado trabajando De lo que se conoce Haya estado trabajando En este En este proyecto De reforma tributaria Que va a presentar El presidente electo Guillermo Lazo Porque obviamente Debe haber Informado Al presidente electo Sobre las mil y un quejas Del sector productivo Y yo estoy absolutamente seguro Que esa reforma tributaria Que va a presentar Lazo Definitivamente va a apuntalar La reactivación económica Entonces Debe haber recogido Todas y cada una De esas quejas Porque a ver Lazo tiene Un objetivo Lazo tiene dos objetivos Señores A cumplir Que son sus grandes retos Que haga un puento No lo haga Que haga lo de aquí No haga lo de allá Que consiga lo de aquí No pueda conseguir lo de allá Eso será siempre su objetivo Dos retos Absolutamente objetivos Tiene el presidente Lazo Vacunar nueve millones De personas Tiene Debería Debería de tener Como finalidad Fernando Estimular al sector productivo Por tres razones Fundamentales O por cuatro Razones fundamentales Cuatro razones Fundamentales Y cuáles son esas Cuatro razones fundamentales La primera Incrementar Las fuentes de empleo En el Ecuador Que es Justamente Uno de los dos Grandes objetivos Que tiene Guillermo Lazo De entrada Segundo En la medida En que hay más empleo Va a haber más consumo Entonces se va a incrementar También el ingreso Tributario A las arcas del Estado Que hay más consumo Tercero Si hay más consumo También hay Mayor renta Por parte de las empresas Entonces también Se incrementa El impuesto A la renta Entonces Por todas estas razones De beneficio Para el Estado Y de beneficio Para la ciudadanía Lazo Se siente Absolutamente Obligado A estimular Al sector productivo No deprimirlo Como lo han hecho Primero Correa Y luego Moreno Es una visión Totalmente distinta Es una visión Completamente Diferente A la que hemos tenido Durante 14 años En fin Papá Estado Tiene que dar todo No El Estado Es un regulador De actividades Y no es el que Tiene que generar empleo El que tiene que generar Empleo Es la empresa privada Yo creo que eso Lo tiene muy claro Guillermo Lazo Lo tiene muy claro Su equipo Y el cuarto punto Y el cuarto punto Fernando Por el cual el gobierno Tiene Como objetivo Si o si Reactivar el sector productivo Es desinflar El sector burocrático Del Ecuador Lo uno es consecuencia Del otro Pero por supuesto Pero es que ese también Es un objetivo fiscal Ya pero la gente Yo a veces Escucho Comentarios Hasta de expertos Entre comillas De política económica Nacional Que si Que el Estado Es un Estado obeso Que hay que reducir La burocracia Que tenemos Una sobrecarga Burocrática Está bien Claro Reduce la burocracia Nadie dice Que ese no debe Ser el fin Reducir la burocracia Pero como la vas a reducir En un país En donde no hay empleo En la calle Como la vas a reducir O sea Vas a sacar 100 mil 200 mil Burócratas Que a donde van a ir Esos 100 mil 200 mil Burócratas A engrosar Las filas Del desempleo Y a generarte Más problemas Social No Entonces Lo primero Que tiene que hacer Un gobierno Serio Responsable Y esto no es Cuestión de ideología Esto es cuestión De tener Tres dedos De frente Que a veces Estos Ideólogos De izquierda Y de extrema izquierda Que responden Generalmente A catálogos De manejo Público No lo pueden Reflexionar Lo primero Que tiene que hacer Un gobierno Es reactivar La economía Privada Porque es la que Mueve al país Es la que alimenta El presupuesto Del estado Es el que alimenta Los bolsillos De la ciudadanía Lo primero Que tiene que hacer Un gobierno Es reactivar Reactivar A través de normas Y de políticas Que generen Confianza Y verdaderos Estímulos Para que el empresario Que es el dueño De la plata Invierta Mantenga primero Su inversión Y luego La amplíe Entonces Por eso estoy Ansioso Ya de Definitivamente Definitivamente Ansioso De conocer Cuál es esa Reforma tributaria De Guillermo Lazo La La definitiva Disminución De una serie De impuestos La exclusión Del código Tributario De otros Que no tienen Razón de ser O sea Se ha ratificado En partir En eliminar Poco a poco O sea Ir parcialmente Eliminando El impuesto A la salida De divisa Ojalá Ojalá También Este Hayan revisiones Esto si no lo sé Ojalá Hayan revisiones En temas relacionados Con el arancel Para importación De una serie De También está avisado Escuchaba justamente Una intervención En que Hablaban De que iban A Primero a permitir Importación De ciertos Artículos Que están prohibidos Actualmente Y que iba a haber En ciertos Elementos Que son propios De reactivación Económica A disminución De arancel O sea Una de las cosas Que por ejemplo Debería de disminuir Si en este país Es la prohibición De importar Repuestos usados Fíjate en este Pequeño detalle Como ayudaría mucho A la economía nacional Repuestos usados Incluso hasta Los repuestos Remanufacturados Tienen problemas De ingresos Solamente se te permite Traer repuestos Nuevos De vehículos Oye Fernando A ti se te daña Un vehículo Hoy es Impagable Cambiar una pieza O sea Cualquier cosa Que se te daña A ver Yo recuerdo Que tú hace Tres o cuatro años Tenías algunos problemas Con tu Con tu vehículo Que lo tienes ya De varios años atrás O sea Pero eres el típico Hombre hoy De una clase Económica media Tienes tu vehículo Por lo menos Dos décadas Que lo cuidas Lo guardas A lo mejor ahorita Tu economía No te permite Comprar un carro Último modelo Y sobre todo Entrar a una obligación De estar pagando mensualmente Porque en tu flujo mensual Tú tienes otras necesidades Si tú tienes tu carro Y es un buen carro Que lo compraste Con tu esfuerzo Hace 20 años Pues lo mantienes bien O sea No tienes necesidad De repente De cambiar Muy bien Si tú piensas así Es el pensamiento De mucha gente De clase media Para hacer claro Mi carro es del 2008 Y ahí lo tengo O sea tu carro O sea tu carro es del 2008 Estamos hablando De que ya tiene 13 años Ese carro Y tú lo tienes ahí Tú lo compraste en el 2008 Cuando tu economía Posiblemente era mejor Que ahora O tus necesidades En ese momento Te permitían O sea digamos que Dentro de tus necesidades Tú las cubrías perfectamente Y te permitía Tener alguna holgura Para comprar un carro Bueno que tienes Y lo compraste Perfecto Pero ya en este instante Puede haber cambiado El escenario económico Tuyo Familiar Y digamos que no tienes En este momento Para comprarte un carro nuevo Y además tu carro Tú lo has mantenido Tú lo has cuidado Le has hecho mantenimiento siempre Perfecto Lo tienes ahí ¿Para qué vas a cambiar de carro? Tú piensas de esa manera Y mucha gente en este país Piensa de esa manera Se te daña tu carro Porque ya es igual Es un carro de 13 años O sea las cosas No son eternas Se te dañó una manguera Se te dañó una cosa Se te dañó otra Tienes que cambiar Tres, cuatro piezas Es terrible el costo Es terrible el costo De repuestos en este país Es terrible Es absolutamente terrible Cuestan una barbaridad Si hubiera la posibilidad De traer repuestos usados Por ejemplo Tú vas O te vas tú En un viaje que tengas A los Estados Unidos O le pides el favor a alguien En los Estados Unidos O en cualquier otro lado Que te manden un repuesto usado En Estados Unidos Lo que más hay Es repuestos usados Sí Porque hay los famosos Junkers En donde allá En Estados Unidos Cambiar de carro Ahí sí como cambiar De calzoncillo Es economía de primer mundo Usados con garantía Pues te dan Repuestos usados Con garantía Que lo único que son Repuestos es eso Usados Es decir Que lo sacaron De algún carro Posiblemente mucho más nuevo Que el tuyo Son refaccionados también Por eso hay Remanufacturados O usados De cualquiera De las dos formas Un repuesto Que aquí te puede costar Aquí Te puede costar 300 dólares Un repuesto Que es una insignificancia Que de repente Tú dices A simple vista Eso no debe costar Más de 30 40 dólares Resulta que cuesta 280 dólares Ese mismo repuesto Usado en los Estados Unidos Te lo venden En 30 40 dólares Entonces Mira Mira el tremendo Ahorro El tremendo ahorro Que esto genera Para tu economía Pero al mismo tiempo Lo que yo siempre digo A la existencia De esa competencia También Los que venden Repuestos Se ponen En un precio Más real Si el problema En este país Es que todo el mundo Explota Todo el mundo Aprovechándose De las pocas libertades Que tenemos En el ámbito comercial Porque todo está regulado Y todo está De alguna u otra manera Amarrado Entonces Se le dañó Al pobre taxista Que me está escuchando En este momento Un repuesto Y ese taxista No tiene ninguna opción De acceder A comprar Un repuesto usado Sino que Tiene que comprar Un repuesto nuevo El repuesto nuevo Le cuesta 300 dólares Un repuesto Que El mismo repuesto Que le va a permitir Funcionar muy bien Su vehículo Durante muchos años más Le puede costar 30 o 40 dólares Entonces Así mismo Hablamos también Nuevos espacios Pues de competencia Ok Están las tiendas Que venden repuestos nuevos Bueno En el momento En que se permita Que O que se abra La libre importación De repuestos usados Habrá gente Que se especialice También en eso En traer repuestos usados Y entonces Ahí Que va a obligar Aquello Primero va a obligar Aquellos que venden Repuestos nuevos A ponerles un precio Mucho más real Y mucho más Al alcance De la economía De la gente Porque aquí se ganan 200 y hasta 300% En la venta de repuestos Y no debe ser así Y en segundo lugar Aquel que no tiene economía Para pagar un repuesto nuevo Puede ir A algún lugar Donde vendan repuestos usados Donde importen repuestos usados Y ayudamos de esa forma O sea Esa es la idea De una reforma tributaria Eliminar tributos O permitir La libre importación De elementos Que permitan A la ciudadanía Tener un mejor Estado económico Yo no sé ¿Qué opinas tú, Fernando? No, pues Digo, yo creo Que están contempladas Algunas cosas interesantes En la reforma tributaria Y no es una reforma tributaria Impositiva Que nos van a clavar Más impuestos Que nos van a aumentar Los impuestos, ¿no? Yo creo que es una reforma tributaria Que va a A facilitar El desarrollo Productivo Del país Que va a estar Concentrada justamente En la renovación económica Y en eso es muy claro Y lo ha dicho en España Guillermo Lazo Que no se puede reactivar Poniendo más impuestos Sino más bien Facilitando las cosas Y eliminando impuestos Que realmente No tienen razón De ser en este país Y aquí nos acostumbramos A que toda esta reforma tributaria Eran impuestos Dicen No hay paquetazo No hay paquetazo Vamos a ver Que cantidad de impuestos Nos impusieron durante 14 años Imagínate Bueno Vámonos a una pausa Retornamos luego de la misma El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público Nada como un banco propio Que huele a nuevo Tan bien ubicado Y en centro comercial Vengo a sacar un préstamo Quirografario Prendario O un hipotecario En el BIES se me atiende Con amabilidad Es lo que me merezco Sí Aquí está mi capital Y esa nota Confiable Así es tu banco BIES Vive tu experiencia CNT Un mundo lleno de emociones Donde la rutina y el aburrimiento No existen Los mejores planes móviles Desde 17 con 90 Precio final al mes Con más de 38 gigas de navegación Redes sociales libres Y apps gratuitas de diversión Educación y seguridad Para vivir un mundo lleno de experiencias Contrata tu plan Y recibe un increíble obsequio Sin costo adicional Vive tu experiencia CNT Conoce más en cnt.com.es O llama al 1-800-100-100-CNT Qué orgullo que me da Trabajar en el BIES Por los afiliados Por los jubilados Para que saquen más préstamos Prendarios, hipotecarios, quirografarios Con las mejores condiciones del mercado Eso es respaldo no cierto Y con el compromiso De generar sostenibilidad Somos la banca de inversión Más grande del país Y a BIES que lo hacemos bien Insuperable Así es tu banco BIES Disfruta tu familia Seguro y sin miedos Conoce Mi Seguro Cuyos beneficios Te brindarán la tranquilidad De tener la mejor cobertura De accidentes personales En todo momento Llámanos para brindarte Más información Al 1-800-78-2732 Sucre conmigo O contacta con tu broker De confianza Recuerda que sabemos Que proteger y velar Por el futuro de tu familia Es una de las más grandes Muestras de amor Pensando en ello Te presentamos Futuro seguro Donde en todo momento Seremos incondicionales Contigo y los tuyos En caso de accidente Te damos cobertura Y en caso de muerte Amparamos a tu familia Conoce más Visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es O como ya lo dijimos Contáctate con tu broker De confianza Si estás por el Malecón 2000 Parque del Centenario O en cualquier parte De Guayaquil Con la señal de Claro Puedes hacer de todo Subir stories Compartir memes Enviar notas de voz Comenzar una guerra De stickers Compartir en tu muro Y regalar cientos de likes Porque solo en Claro Tienes planes Con cobertura Y velocidad De verdad Que te dan Gigas de verdad Y gigas para redes Que no consumen Lo de tu plan Para que disfrutes Al máximo Donde tú quieras Con Claro Tú puedes más Si la placa De tu vehículo Termina en 3 Realiza su revisión Técnica vehicular Durante todo el mes De abril Paga la matrícula Separa un turno En los horarios De lunes a viernes De 7 a 17 horas Y los sábados De 7 a 13 horas Y realiza tu revisión Técnica vehicular No lo olvides Todas las placas Terminadas en 3 Realicen la revisión En abril Hazlo con tiempo Y cumple Para mayor información Visita nuestras redes sociales O infórmate a través De nuestros canales oficiales ATM y la Alcaldía De Guayaquil Trabajan por ti Detrás de cada profesional Hay una gran historia Aprende, experimenta Y crea la tuya Estudia a distancia En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras De marketing Administración de empresa Emprendimiento E innovación social Turismo Contabilidad Y auditoría Trabajo social Y derecho Sistema de educación A distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes Siempre Recuerda usar mascarilla Lavarte las manos De 20 a 30 segundos Y mantener distancia social La pandemia No se ha terminado Y cuidarnos Es un compromiso De todos Un mensaje de Urbaceo Y el municipio De Guayaquil Hoy más que nunca El mundo Necesita De nuestros colores Protégelos Con el nuevo Detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina Los ácaros Y el 99.9% De las bacterias De tu ropa Ayudando a prevenir La propagación De virus Y enfermedades Nuevo ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo Desde un dólar La lucha sigue Para vacunarte Deberás registrar Tus datos En la web PlanVacunarse.es Del gobierno nacional Recibirás una llamada De confirmación Del número 7201000 Por lo que Deberás estar pendiente Te agendarán Una cita Y te indicarán A cuál de los puntos Municipales Tendrás que acercarte Para poder vacunarte Deberás llegar 10 minutos antes Y presentar tu cédula Recuerda Sin cita No podrán atenderte Plan Vacunación Hueyaquil Inicia Alcaldía de Hueyaquil ¿Casado de que se te acaben Tus gigas Por estar full En redes sociales? Los nuevos paquetes Prepago Te dan muchos más Gigas para navegar En tus redes favoritas Whatsapp Facebook Instagram Y no se consumen De tus megas principales Además tienes minutos Ilimitados a CNT Y minutos a otras operadoras Ponte pilas Y cambiate a CNT Revisa términos Y condiciones En www.cnt.com.es En la prefectura Del Guayas Trabajamos imparables En 275 Frentes de obras Que impulsan La reactivación De la provincia Por eso Trabajamos en la rehabilitación Y asfaltado De la vía Santa Lucía Cabullal En una extensión De más de 10.36 kilómetros Si transitas regularmente Por esta vía Te sugerimos Tomar rutas alternas Y manejar con cautela Guayas Renace con obras ¿Tuviste algún imprevisto Y necesitas efectivo? Con tu tarjeta De crédito Pacificard Realiza avances De efectivo Desde tu cajero automático Más cercano O solicítalo Vía web Desde banca virtual Intermático Y difierelo hasta 36 meses con intereses Conoce más Ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard Historias que vivir Banco del Pacífico Hay sonidos Que es mejor Nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes 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 GULF La más alta tecnología En lubricación 104 años Preservando la vida De su motor Lubricantes GULF GULF Es más Lubricante Fin del espacio publicitario Usted está escuchando Un programa De opinión Categoría O Apto para todo Público Vamos con otro tema Que lo comentamos Algo en el paso Pero que es importante Dejarlo resaltado En la hora del pocho Este problema Que se está presentando En la Contraloría Fernando Porque Ya definitivamente El Contralor Vigente Todavía es Contralor del país Este señor Pablo Sely Ya ha sido Formulado cargo En contra de él Y ya en este momento Tiene prisión preventiva O sea Él en este momento Ya no está Para fines de investigación Sino que está Con prisión preventiva Y con formulación De cargos Esta acusación Pocho De Conexer GLOSA Cobrar por él Es una acusación Muy seria Es una red terrible Porque Increíble Digamos que usó Ese es el típico caso De un funcionario Si es que se comprobare Aquello Porque nosotros no podemos decir Que eso ya ha ocurrido De que lideró una red Para usar la Contraloría Para todo lo contrario Para lo que Verdaderamente tiene como fin Esta institución del Estado O sea Esta institución del Estado Tiene como finalidad Que observar Todas las irregularidades Que se cometen En el sector público Y esas irregularidades Determinarlas Con responsabilidades Civiles Penales O administrativas Esa es la finalidad De la Contraloría General Del Estado Pero que Aparentemente Ha estado haciendo Esta banda Esta banda Que ha sido una banda De tramitólogos Lo que ha hecho Es precisamente Pues ponerse a la orden De toda esta gente Que cometió irregularidades Para en base a una tarifa Limpiarles Las responsabilidades Entonces Al final de cuentas Usaron La finalidad De la Contraloría No solamente Para no cumplir Con su verdadero rol Sino que A partir de ese rol Enriquecerse personalmente Eso es terrible Eso es Un acto De traición Absoluta No solamente De traición institucional Yo diría Que ahí hay Una clara traición A la patria Y hay un acto De responsabilidad penal Brutal Pero bueno Eso tendrá que Tendrá que Sostener lo contrario Tendrá que demostrar Que las investigaciones De la fiscalía No son veraces Y lo tendrá que hacer En el ejercicio De su legítima defensa Pero también Él está involucrado En un caso O en casos Relacionados Con Petroecuador Cuya Investigación inicial Se originó En el propio Estados Unidos De Norteamérica O sea que Estamos hablando De varios actos De corrupción Que se le inculpa Al actual Contralor General De la Nación Al señor Pablo Sely Pero el señor Sely Está en este momento Involucrado Pero resulta Que sigue siendo El fiscal general De la Nación El Perdón El Contralor General De la Nación Sigue siendo El Contralor Porque no Se digna Renunciar Y es lo que decíamos Hace algunos minutos Atrás en el paso Fernando Aquí ya lo correcto Es que El señor Renuncie A su cargo Nadie Le está Impidiendo Su legítima defensa Pero que se defienda Como Pablo Sely No que se defienda Como Contralor De la Nación No tiene por qué Ostentar O sostenerse En el cargo Eso es una Deshonra Para un puesto Tan clave Dentro de la Institucionalidad Del país Como es la Contraloría General De la Nación No puede ser Que el Contralor Este preso No puede ser De que el Contralor Haya sido Blanco De una Investigación Fiscal Y que esa Investigación Fiscal Haya derivado En formulación De cargos No estamos Diciendo con esto Que el Contralor Es culpable Pero hay claros Indicios De culpabilidad Pues Entonces Está en su Derecho De defenderse Y de decir De que él No es culpable Pero el país No tiene por qué Sostenerlo Como Contralor Mientras él Demuestra aquello Tenemos un Contralor En este momento Está ejerciendo El cargo Hablemos Hablemos así Doña María Valentina Sárate Montal No 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 Realmente Lo hace Es un cargo Temporal El artículo 33 De la ley De la Contraloría Establece que el Subcontralor Es designado Es designado Por el Contralor Y lo subrogará En caso de ausencia Temporal o definitiva Hasta la designación Del titular Ya ¿Qué es lo que Cabe aquí Fernando? Aquí cabe Que el señor Renuncie Pero una cosa Pocho Él es Contralor Subrogante Él nunca Lo Nunca lo Principalizaron 100% Cuando yo Tengo memoria No sé si me equivoco Yo no sé Si que el Consejo de Participación Ciudadana Logró Principalizarlo Y pues Te acuerdas Cuando hubo Te acuerdas Cuando Yo creo que A él No lo terminaron De principalizar Lo dejaron Como subrogante Pero indistintamente De aquello A ver Contralor Subrogante Es aquel Que ya pasa A ser contralor De manera Definitiva De manera Definitiva Este O sea O tiene esa Característica De pasar a ser Contralor De manera Definitiva A partir De El cese En funciones De quien Lo está Ostentando Ya sea Por renuncia Ya sea Por Destitución Ya sea Por muerte Por lo que sea En el momento En que Cesa su actividad El principal El subrogante Pasa a ser Principal Ya En este caso La señora Zárate Está como Contralora Encargada Como Contralora Encargada Porque el señor En este momento Está ausente Del cargo Pero Pero no deja El cargo Entonces Lo lógico Lo correcto Lo ético Lo digno Es de que presente Su renuncia Y de que ahí Opere En ese momento El relevo Correspondiente De acuerdo a la ley Y a la constitución Lo que no podemos Seguir Es con un contralor Que está a la espera Por ejemplo De que le Establezcan Medidas sustitutivas Yo pienso Que a eso Está apostando No solamente El contralor Sino su defensa De que Se soliciten Medidas sustitutivas Y que el juez De la causa Otorgue Medidas sustitutivas ¿Cuáles son Las medidas sustitutivas? El grillete La prohibición De salida Del país Etcétera Un contralor Puede trabajar Con grillete Un contralor Puede trabajar Limitado Con medidas cautelares Por un tema De corrupción No señor Ya no cabe eso Ya no cabe eso O sea Tenemos que darle Aunque sea un mínimo De decencia A la institucionalidad Del Ecuador Ya el señor Está involucrado En el tema Por Dios Que se defiende Que se defienda Hasta más no poder Que haga todos Los intentos Del mundo Posible Para demostrar Que es inocente Y ojalá Sea inocente Y bueno Y si después Se comprueba Su inocencia Si se comprobare Su inocencia Y él ya no está En el cargo Pues bueno Diremos ¿Sabes qué? Lamentablemente Perdió el cargo Por una mala acusación O diremos Puchi Que este hombre Fue inocente Perdió el cargo Porque esta señora Fiscal Es una loca Que inventó Esas cosas Etcétera Bueno Ya Pero él Saldrá por la puerta Si él Se libera De responsabilidad En su legítima defensa Él saldrá Por la puerta Ancha A pesar de ya No regresar Al cargo Pero lo triste Para el Ecuador Es que él Este ejerciendo El cargo O sea Que no renuncie Que haya que esperar Que se declare Un abandono O que haya que esperar Que se produzca Una destitución Del cargo Para que una persona Que está presa En este momento Por haber cometido Una serie de delitos Absolutamente graves Siga siendo El contralor De la república Y no tenga el acto Digno de renunciar Aquí queda O que renuncie O que la asamblea Le siga juicio político Para su destitución A ver El contralor Solamente puede ser Destituido por la asamblea Por eso O que renuncie Puede renunciar Puede morirse O puede abandonar el cargo Como cualquier O por abandono Por abandono del cargo O por no asistencia Por una asistencia Por supuesto De todas esas cosas Lo único que decíamos Es que no se muera Pues no El resto Serían tres posibilidades Básicamente Destitución Este Destitución Renuncia Renuncia Y abandona El cargo ¿Qué es lo lógico? Que renuncie Y que libera El Ecuador Y libera La contraloría De una situación Absolutamente Deshonrosa Si no renuncia ¿Qué habría que esperar? Un tiempo Que lo determine La ley Para declarar El abandono Lo uno O la destitución Lo otro Porque no hay otra manera Cuando se habla De ausencia temporal O definitiva La ausencia temporal Puede ser una ausencia Este La ausencia temporal Es una ausencia justificada O sea Se enfermó el señor Ya Aquí El estar preso Por un acto de corrupción No es una ausencia justificada Es una ausencia injustificada Entonces eso Esa ausencia injustificada Desemboca En lo que se llama Abandono del cargo Pero para Establecer El abandono Debe La ley misma Determinar Qué tiempo Tiene que esperarse Para que el abandono Sea declarado Como tal Por eso Que pidió Vacaciones Por eso Que está pidiendo Vacaciones Yo pienso Que la Contraladora La controladora Porque a ver Si pide vacaciones ¿A quién se lo pide? A la controladora En funciones En este momento A la señora Zárate No sé No sé a quién Tiene que pedirle La vacación Supongamos Que no esté inmerso En nada Sino que quiere irse De vacaciones Ya Se las pide el mismo Se las pide el mismo O se las pide El Consejo De Participación Ciudadana No El Consejo De Participación Ciudadana Solamente es nominador Solamente nomina Nada más Gente nominador Nada más Bueno Como sea el caso Como fuere La operatividad Para este tipo De cosas No caben Ningunas vacaciones El señor no está De vacaciones El señor está preso Por un acto De corrupción Está procesado Tiene que renunciar O sea Hay que exigir En este país Ese tipo De actos nobles Ese tipo De actos dignos De que cuando te ves Inmerso en un problema Aparentemente Insuperable Tienes que renunciar Mañana tienes Un problema De tránsito Te pasaste una luz roja Se produjo Un accidente Un choque No se ha muerto nadie Pero un choque Por ahí te llevan detenido Dos días Tres días Lo que sea Bueno Es un tema Digamos Subsanable Puede ser el contralor Puede ser quien sea El que le pudo pasar Este tipo De cosas culposas Pero un acto Doloso Desarrollado En la contraloría Por parte O liderado Por parte Del contralor Que además Tuvo un perfil Demasiado alto En una lucha Inicial Contra la corrupción En el inicio De esta disputa Entre morenismo Y correísmo Y que haya caído Inmerso También en actos Graves de corrupción No tiene ningún tipo De presentación Y lo único Que cabe aquí Es la renuncia Del señor Mira que yo te digo Ni siquiera cabe La destitución Ni el abandono Si hubiera decencia El señor ya debería De renunciar Porque para lo otro Hay que esperar Que se desarrollen Una serie de cosas Para presentar Una renuncia No hay que esperar Nada Si no tener decencia El señor Pablo Con el problema De prisión preventiva Tenemos un ex secretario Particular También detenido Oye En la formulación De cargo Diana Salazar Ha presentado Dieciséis elementos De convicción Entre lo que En lo que constan Cuatro versiones Oficios Informes periciales Que contendrían La extracción De audio Y transcripción Donde se evidenciaría La coordinación Para la entrega De pagos indebidos Y otros Salazar recordó En su exposición Que en junio De 2019 José Raúl De la Torre Sobrino del Contrador Ser y Roberto Barrera Fueron detenidos En Estados Unidos Por delitos Relacionados Con lavado de activos En ese país Ambos ya recibieron Una sentencia Luego de que Reconocieron Haber solicitado Un suborno De 3.5 millones A una contratista De Petroecuador Para obtener Un nuevo contrato Y mantener Lo que ya tenía Con la estatal Petrolera Esa información Habría servido De base Para iniciar Una investigación Previa En la que Se habría Evidenciado Que un grupo De funcionarios Públicos Y personas Particulares Conformaron Una estructura Organizada Cuya finalidad Era cometer Varios delitos Contra la seguridad Pública Y la eficiencia De la administración Del Estado Los líderes De esta organización Ocupaban Altos cargos Públicos La fiscal Añadió Que los miembros De la estructura Habrían exigido Pagos indebidos A cambio Del desvanecimiento De glosas Y el cumplimiento De pagos De planillas Correspondientes A contratos Suscritos Entre Petro Ecuador Y la empresa No Limit S.A. Entre el 2017 Y el 2020 Más claro No canta un gallo Renuncie Señor Contralor Pablo No queda otra Hay veces En la vida En que no se puede Más Ya no queda Más Se acabó La fiesta Renuncie Nos vamos A una pausa Fernando Retornamos Auspicia Este programa Aceites y lubricantes Hulf El aceite De mayor tecnología En el mercado Acaricia el motor De tu vehículo Para que funcione Como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Hulf Quieres estudiar Tener flexibilidad horaria Y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Trabajamos Para el progreso En educación Ofreciendo cada día La mejor calidad Y para ello Estamos a un clic De distancia Escoge la carrera De tu vocación Puede ser marketing Administración de empresas Emprendimiento E innovación social Turismo Contabilidad Y auditoría Trabajo social Y también derecho Consulta en nuestra página web Mayor información Y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Si eres emprendedor Escucha con atención Porque ahora Con Pacificar Y su app BDPOS móvil Puedes hacer crecer Tu emprendimiento A través de ella Realiza cobros De tarjetas Pacificar Desde tu celular O tablet Sin necesidad De un dispositivo POS O tarjeta física Afíliate en minutos BDPOS móvil La primera app De afiliación Un producto Del Banco del Pacífico Estás en la mejor Parte del juego Y te quedas Sin señal Cámbiate a la señal Donde tú puedes más Aprovecha todos tus gigas Con la velocidad Y cobertura Que solo Claro te da Con tu paquete Prepago De 10 dólares El único Que te da 10 gigas Más llamadas Por 30 días Por 30 días Un producto Un producto con la garantía De tu emprendimiento Llegará un correo De confirmación Basta de confirmación Basta de hacer Largas En necesarias filas www.cnt.gov.es Slash agendamiento En CNT Conectémonos más En la prefectura En la prefectura del Guayas Trabajamos imparables En 275 Frentes de obras Que impulsan La reactivación De la provincia Por eso Trabajamos En la rehabilitación Y asfaltado De 12.5 kilómetros De la vía Pedro Carbo Jerusalén Pedimos a la ciudadanía Tomar vías alternas Guayas Renace con obras Estamos En la hora del pocho Hoy en el deporte Llega gracias Al auspicio de Banco del Pacífico 15 de abril De 1990 Andrés Gómez Gana por segunda ocasión El acreditado Torneo Conde de Godó De Barcelona España En la gran final Derrotó al argentino Guillermo Pérez Roldán En un partido Que duró 3 horas Y 9 minutos En 5 Duísimos sets 6-0 7-6 3-6 0-6 Y 6-2 Siendo además La primera vez En que el torneo Los disputaban Dos sudamericanos Llevándose en forma Consecutiva Por segunda ocasión Este preciado Torneo europeo En los previos Había vencido A otro latinoamericano Al uruguayo Diego Pérez Así como Al holandés Shapers Y al español Germán López De esa forma Gómez Tejaba lista La maquinaria Para su gran conquista Pocos meses después Roland Garros ¿Tuviste algún imprevisto Y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard Realiza avances De efectivo Desde tu cajero automático Más cercano O solicítalo Vía web Desde Banca Virtual Intermático Y difierelo Hasta 36 meses Con intereses Conoce más Ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificar Historias que vivir Banco del Pacífico En la hora del pocho Presentamos Deportes Deportes Muy bien Ya estamos con Fabricio Pareja Fabricio Buenos días Buenos días Pocho Buenos días Fernando Buenos días Independiente del Valle Le gana a Gremio Y pasa a la fase de grupos Le gana 2 a 1 Independiente del Valle Dos golazos Dos golazos Yo quiero hablar algo De Independiente del Valle Fernando Independiente del Valle Para mi Es el equipo No puedo decir Más exitoso De Del siglo Porque evidentemente El Liga ganó los títulos Pero definitivamente Es el equipo Más exitoso De la última década Y desde que Independiente del Valle Está en primera categoría Es el equipo Con más éxito En competencias internacionales Porque justamente Llegó a primera Categoría deportiva Del Valle En el torneo del 2010 Ya el Liga había sido Campeón de todo Pero a partir de que Independiente del Valle Está en primera categoría En el fútbol ecuatoriano No ha habido equipo Más exitoso En competencias internacionales Que Independiente del Valle Clasificó En 10 años Ahora en 11 Ha clasificado A una final de Copa Libertadores Que la ganó A una final de Copa Libertadores Diferenice usted Lo que es Copa Libertadores Es Copa Sudamericana Por favor Una final de Copa Libertadores Una final de Copa Sudamericana Ha disputado una recopa Que la perdió Ante el Inmensamente Grande El inmensamente Y fabuloso Flamengo De Brasil Hace un par de años atrás Un equipo De una categoría inmensa Realmente Este Ha logrado Los mejores triunfos Los mejores triunfos internacionales O sea Estamos a punto De Conmemorar Los 50 años Del triunfo En La Plata Un par de semanas más Los barcelonistas Vamos a conmemorar Vamos a conmemorar El triunfo En La Plata Copa Libertadores De América Aparte Le ha ganado Una serie de equipos En el exterior O sea Juega con una personalidad Que no va de la mano Con La experiencia De los jugadores O sea El club Como tal Ha adquirido Tal jerarquía Que además Se va renovando Cada dos años Renueva jugadores Y esos jugadores Juegan con una personalidad Mientras juegan Independiente Esos mismos jugadores Se van a otros lados O vienen a otros equipos Del fútbol ecuatoriano Y son un desastre Pero es como que En el club Ellos están totalmente Enchufados El proyecto Independiente Es totalmente exitoso Realmente independiente Hubo dos partidos De visitantes Le ganó Lo salió A Nalguiar Por Sudamérica A Gremio Porto Alegre Y le ganó Con los mismos resultados Lo Nalguión Paraguay Que está A nada De distancia De Porto Alegre Y lo Nalguión En la propia Cancha de Gremio En Porto Alegre O sea No necesitó De la altura No necesitó Ni siquiera Del país Lo sacó A Nalguiarlo Por Sudamérica O sea Lo Independiente Del Valle Es digno De todo tipo De reconocimiento Y yo estoy Absolutamente Convencido Que Independiente Del Valle Este año Va a ser Un gran protagonista De la Liga Pro Para mí Independiente Va a jugar la final No sé si En primera etapa O en segunda etapa Pero para mí Independiente Y te lo digo Para mí Es el candidato Número uno A ganar la Liga Pro Este año Independiente Del Valle Mucha gente Que más allá De todos los éxitos Que acabamos de hablar A nivel internacional Le falta eso No le falta Llegar O ganar Un campeonato Ecuatoriano Oye Mucha gente Que dice Mucha gente Que dice No Independiente Porque ahora Manejan A los árbitros Y son los fuertes En el manejo De las cosas internas Del fútbol ecuatoriano Bueno Pues los golpes Que está dando Independiente No son en el fútbol Ecuatoriano Sino en el fútbol Internacional Que tiene más mérito Si Payana come bola Independiente No maneja árbitros No maneja nada Y miren los triunfos Que logra No A Independiente Hay que reconocerle Esa visión empresarial Que ha tenido Para manejar ese equipo Ese club Michel Deller Y su equipo Es realmente Excepcional Buena parte De esos jugadores Que quedaron campeones Del fútbol Sudamericano En la Sub-20 Los generó Independiente Del Valle Independiente Del Valle Ha sido un verdadero Salvador Del fútbol ecuatoriano Ha sustentado El presente Y sustenta El futuro Del fútbol ecuatoriano Y el reciente pasado También lo sustentó Independiente Del Valle O sea Lo que ha alcanzado Ese club Es realmente Encomiable Le falta Como dice Fernando Solamente ganar El título nacional Que yo creo Que este año Lo va a protagonizar Para mi Independiente Va a estar en la final Que gane o no El campeonato Eso es otra cosa Pero va a estar En la final Un gran triunfo En todo caso Independiente Y ahora si Ya se ancla En fase de grupo Ya se ancla En fase de grupo Y quedaría con Palmeiras Que es el actual Campeón de Copa Libertadores Defensa y Justicia Que fue el campeón Sudamericana Universitario Independiente Y además Ayer justamente Juzgaron Palmeiras Y Defensa y Justicia Por la Recopa Por la Recopa Triunfo De Defensa y Justicia En el marcador global Fueron a penales Y ganó Defensa y Justicia Quiero felicitar A Sebastián Becacese Que fue ex Asistente técnico De San Paolo En Emelé Hace 10 años Y que es el técnico De Defensa y Justicia Y en especial A un hermano de la vida A José Ernesto Amador Que está ahí Con Sebastián Becacese Y como le decía Yo vi en un mensaje Era el médico El tecnólogo Médico Me envió Me envió un mensaje Cariñoso Entonces yo se lo devolví Con el mismo cariño Que nos tenemos mutuamente Le dije Tú eres un hombre Con buena espalda Te fuiste a la selección De Chile Con San Paolo Mira lo que hizo Chile Fuiste a dos mundiales Con Chile Y ahora O a un mundial El mundial del 2014 Que fue el mejor mundial De Chile Dicho sea de paso Y ahora Estás con Defensa y Justicia Que es casi un equipo De barrio Y acabas de ganar Una recopa O sea también Es un hombre De buena espalda Definitivamente Pero bueno Ahí el mérito Es de los jugadores Básicamente Y del cuerpo técnico Y de los dirigentes Para terminar esto Independiente del Valle Va a jugar con Palmeiras Ah no Lo que yo quería decir Es que Independiente del Valle Es un club Que además Se acostumbró a sonar A los grandes Y fuera del país Claro Y por eso lo llaman El mata gigantes No es que mata gigantes Ya No es que mata gigantes Es uno que de repente Por ahí da un golpe Y después da otro Independiente es a cada rato O sea para mí ya Independiente No es mata gigantes Para mí es el terror De los equipos argentinos Y brasileños En Copa Libertadores Se ha sonado a todos Se ha sonado a River Se ha sonado a Boca Se ha sonado a varios Equipos brasileros La vez pasada Le metió 4 a 0 El Flamengo mismo El año pasado En Copa Libertadores 5 a 0 Ha eliminado a Colo Colo Le ha ganado Unión Española En Chile Varias veces O sea Independiente del Valle Es un equipo A diferencia De lo que era Nacional En su mejor momento Incluso Es el Liga Campeón De la Copa Libertadores Es un equipo Absolutamente Independiente Como su nombre Del factor altura Lo ha demostrado Hasta la saciedad O sea Independiente Si coge Para jugar una Copa Libertadores Con sede en Guayaquil O en Puerto Viejo Independiente Puede llegar a una final De Copa Libertadores Sin problema O ganar una Sudamericana Porque Es un equipo Independiente Del factor altura O sea Lo ha demostrado Cuando se cansa De ganar Fuera del país En las grandes ciudades Ante los grandes clubes De Argentina Brasil Paraguay Chile O sea No necesita de la altura Ese es un mérito Incuestionable Del equipo Independiente del Valle Ayer hubo una gran victoria De Melec Si Ayer una gran victoria De Melec 3 a 2 Cuéntanos un poquito El partido Fernando Un triplete Cabeza Un buen partido O sea Melec Salió completamente Distinto Para variar O sea Pero Que le funcionó Y se ratificó Algo que yo Que yo te venía Sosteniendo acá En el programa Algunas veces De que A mí no me convencía Esos cambios Que hacía a veces De sacar a Barceló Para meter a cabeza Porque eran jugadores De distintas características Que estaban hechos Para jugar juntos No para entrar El uno por el otro Y de hecho En el partido anterior Ya lo demostraron Y ayer Pues lo reafirmaron Que dupla Que armaron ayer Barceló y Cabeza Cabeza ya va anotando Cuatro goles En dos partidos Así es Y ayer Marcó tres Por eso Cuatro goles En los partidos Tres ayer Y uno el domingo pasado O el sábado pasado Y Barceló creo que tiene Como cinco goles O cuatro goles Salió con una línea De tres Sí Una línea de tres pictures Lecribier Lo hizo bien No jugó Sosa Sí A ver ¿Cuál fue la línea De tres friends Me alegre? Leguizamón Me alegre Y Vega Y Vega Entonces No jugó Sosa Perdón Sosa En vez de Vega Fue Sosa Por eso que Mencionaste a Vega dos veces, me confundí un poquito me confundí, Ramón, Mejía y Sosa tuvieron buen partido de ahí tuvo a a Romario Caicedo por el lado derecho el lado derecho, por el izquierdo tuvo Gracia, Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez Zapata, Barceló y Cabeza esa fue la alineación realmente creo que Melec pudo ganar incluso con un marcador más antes, se complicó solo por eso en el paso que tú me preguntabas, yo te dije contento pero no feliz, porque le faltó eso, le faltó mantener la diferencia con el 3 a 0, ¿en qué falló Melec? no, iba 2 a 0 2 a 0 cuando iban 2 a 0, Barceló se tomó un gol increíble vi ese digamos, debió haberse sacado el arquero patió sobre la salida del arquero, le metió le metió el pie a la pelota, en la parte muy baja de la pelota y la terminó elevando en todo caso pues y a raíz de eso le ganó tan gol a Melec y se complicó un poco pero con el 2 a 1 salió y buscó y encontró el tercer gol y luego se comieron otro gol cuando iban 3 a 2 o sea, hubo errores primero ofensivos del Melec sobre la ventaja que tenía no terminar de liquidar el partido con más goles cuando tuvo la posibilidad de hacerlo pero eso sí eso sí hubo algo una vocación ofensiva de Melec o sea, se lo vio un Melec más ofensivo yo creo que y de ahí vino de ahí vino la reacción camarata los dos goles de la católica tuvieron responsabilidad defensiva el primer en el primer gol me pareció un falto falto de reacción en Vega perdón, Sosa me parece que estaba ahí pero no es que lo culpo 100% pero no sé si no reaccionó si reaccionó tarde y el segundo perdieron la marca en un centro no sé quién era el encargado de marcar a a la católica que entró y cabeció solito libremente sí, ese fue Angulo el de la católica perdón Angulo fue el de la católica no sé quién es el que tenía la marca ah, ya, ya no sé quién tenía la marca que se le perdió pero vino la sorpresa en el minuto 90 ya en los primeros segundos del descuento cuando se quitaron un penal que para mí no fue penal para mí no hubo agarrón pero el árbol lo sancionó y cuando ya uno estaba lamentando los goles comidos y perder un triunfo de esa manera Ortiz salvó el penal así es Ortiz salvó el penal ante Tevez que es un hombre que suele suele meter los penales claro y por eso que yo creo que la gente de Melec es injusta con Ortiz que comete ciertos actos medio que le falta seriedad en el árbol que ya poco a poco la va pero sí pero que ahí a cuestionarlo en su corte es un muy buen tarjeto pero yo tengo una cosa siempre lo sostuvo de capacición en el fin aquella vez que yo tenía pero yo tengo una cosa yo no creo que yo no creo que a Ortiz le le falte seriedad más allá de esa actuación indecorosa el año pasado cuando le bajó los pantalones a un jugador creo que de la misma católica o no sé contra qué rival un rival independiente creo que era un jugador independiente solamente en esa ocasión actuó con absoluta falta de seriedad hasta de de irresponsabilidad pero yo no creo que Ortiz sea un un arquero poco serio ha cometido errores como comete cualquier arquero ah que salió muy mal en el partido en Cuenca rechazó mal y eso le provocó el tercer gol al Emelejo en el Ñato García salió fatal en un partido contra Colo Colo en Chile en donde perdió 5 a 1 y no por eso fue el gran arquero que tuvo el Emelejo todos los arqueros han cometido errores a Rafale esta jugada de Cuenca lo que quiso fue regresar la pelota para armar otro contragolpe pero eso te digo pero no es por falta de seriedad el único acto el único acto en donde el único acto en donde no ha participado con seriedad fue ese del bajarle la pantaloneta a un jugador rival el año pasado eso es el único acto que yo digo un acto no serio irresponsable indecente incluso pero de ahí él es un arquero serio y es un buen arquero lo que pasa que claro el déficit de Ortiz está en el juego bueno este Fernando es muy flojo y eso tiene que pero es un arquero es un arquero que da bastante seguridad debajo del arco o sea hay arqueros que tienen ciertas características a mí a mí Ortiz me brinda seguridad atajando saliendo con la pelota es donde tiene su déficit ahí uno se pone tenso de qué ir a hacer porque no tiene la habilidad como para jugar con los pies por eso es que bueno en realidad ha tenido arqueros que han sido absolutamente completos como Dred al que tampoco se le dio la valoración histórica que yo creo que Esteban Dred ha merecido para mí Esteban Dred es de los tres mejores arqueros de la historia del Emelec y aquí fácilmente ciertos historiadores lo menosprecian ni siquiera dice que resiste comparación con Mayer Egger yo no lo vi tapar a Mayer Egger pero a ver ahí es cuando yo digo una cosa Fernando mucha gente dice tú no viste jugar a Bolaños o tú no viste tapar a Mayer Egger yo sí lo vi jugar a Bolaños en Barcelona no lo vi jugar en Emelec no lo vi tapar a Mayer Egger pero cuando yo tengo un arquero o un jugador en tiempo presente casi perfecto o lo más cercano a la perfección o sea es imposible de que sea superado en todo caso podría ser igualado pero no superado o sea lo que Dred le dio lo que Dred le ha dado al Emelec lo que Esteban Dred le dio al Emelec cuatro títulos y cuatro subtítulos grandes acciones internacionales eso no lo hizo Mayer Egger Mayer Egger puede haber volado de arco a arco puede haberle tapado unos cañonazos a Tiriza todo lo que tú quieras pero eso no lo hace mejor yo no puedo ministeriar yo sí lo vi a Mayer Egger y para mí Mayer Egger fue uno de mis grandes ídolos está bien realmente un arquero yo por eso soy enemigo y siempre lo he dicho de comparar porque los tiempos no resisten comparaciones ahora el jugador el arquero tiene que ser más atleta tiene que ser más hábito con los pies antes no antes el defensa te regresaba la pelota tú te agachabas y la cogías ahora el defensa te la regresa y tú tienes que jugar con la pelota hay muchas diferencias en reglamentaria más allá del peso de la pelota ya pero si lo haces la preparación física hay muchísimas diferencias incluso en el reglamento entonces es muy difícil decir este es mejor que este ya pero si lo haces de manera casi perfecta ya pues o sea cómo puede ser superado un arquero que es casi perfecto ojo cuando digo es casi perfecto es porque no hay el arquero perfecto o no hay el atleta perfecto o sea estoy diciendo pocho de que yo soy enemigo de la competencia está bien está bien que sea mejor que Drell pero tampoco voy a decir que Drell es superior a Maier Eller ya pero es que si hay gente y sobre todo y sobre todo gente que se dedica mucho a la historia del deporte y a la historia del fútbol que menosprecia totalmente lo presente o sea si irritan si uno dice que Drell por ejemplo por lo menos entra a la comparación con Maier Eller se irritan se ponen molestísimos o sea por qué diablos lo de hace 50 años tiene que ser mejor que lo de ahora digamos claro Drell tiene ganado supuesto en historia no sé Drell y Bolaños o sea Méndez es más que Bolaños le gusta a quien le guste o le disgusta a quien le disguste yo con el pie de Bolaños era íntimo amigo yo con el pie yo lo vi morir al pie de Bolaños yo lo fui a visitar a la clínica Guayaquil y se murió dos horas después y lo enterré al pie de Bolaños cogí la tabú del pie de Bolaños con un poco de gente del coliseo cerrado fuimos al estadio a dar la vuelta olímpica y paramos un juego de segunda categoría para rendirle un homenaje al pie de Bolaños el pie de Bolaños era mi amigo personal yo lo quería con el alma al pie de Bolaños y lo admiré como futbolista pues lo que logró Edison Méndez como número 10 en Liga de Quito en la selección ecuatoriana de fútbol en el fútbol europeo no lo logró pero además siendo protagonista pero cuál es el contexto de la cosa Fernandito cuál es el contexto de la cosa veámonos fríamente yo ya te lo dije en algún momento anterior cuál era la idolatría de Bolaños su despachatez en ese entonces era un muchachito que salió a primera en Liga a los 17 años estuvo en la selección ecuatoriana creo que tenía 17 años cuando lo completaron y ver con la despachatez con que enfrentaba a los rivales con que les pisaba la pelota con que gambeteaba o sea ese tipo de fútbol de antes porque eso ya ahora es muy difícil ya no hay ese futbolista actualmente por muchísimas razones pero en ese entonces ese tipo de fútbol de potrero como dicen en Argentina eso maravillaba ya pero y eso es admirable y eso era plausible y eso era maravilloso y yo no discuto eso pero pero ya que por eso que por eso porque porque deslumbraba las retinas de la gente ya se ha considerado el mejor de eso a lo otro hay una distancia importante o sea así mismo Bolaños con todo eso maravilloso Fernando con todo eso que tú dices que tenía Bolaños que lo tuvo Bolaños nunca hizo un gol en eliminatorias por ejemplo nunca terminó de ser gravitante para llevar a Ecuador a un mundial ojo Bolaños era el número 10 cuando el 9 de Ecuador era el mejor delantero de América Alberto Spencer o sea es que es que yo si tengo que porque estamos estamos analizando deportes en el deporte y resultados los resultados tienen una gravitación una estadística pero que aquí siempre hemos dicho que el fútbol en el Ecuador cambió una avenida Dusan así es Dusan cambió el fútbol le cambió la mentalidad entonces tú estás hablando de jugadores vos Dusan y nosotros estamos hablando de un jugador que era muchísimo antes de Dusan ya pero pero hay una ya pero ya seamos honestos aquí no viene ni profesionalismo ya está bien pero ya todo lo que tú quieras pero no estamos hablando ya solamente de lo táctico estamos hablando de la gravitación que un jugador tiene para el éxito que es lo que lo hace mejor o sea Maradona porque es el mejor jugador del fútbol argentino no solamente porque dribleaba 20 jugadores en una cancha Maradona es el mejor jugador del fútbol argentino porque llevó de su mano al título mundial a una selección de Argentina que sin Maradona no hubiese pasado de octavos del final ahí es cuando tú dices yo soy el mejor porque yo logro algo que otro que otro no lo puede lograr y además llevar al Nápoles campeón o sea Méndez juega tres mundiales de fútbol con el Ecuador del cual es gravitante para dos clasificaciones a ese mundial es el que nos da el primer triunfo en un mundial de fútbol es bicampeón en el fútbol holandés o sea ah claro no era maravillosamente dribleador como como Bolaños no nos deslumbraba la retina pero era absolutamente eficaz como número 10 o sea tenía las características que yo quisiera tener en mi equipo de mi número 10 porque yo yo insisto por eso no los comparo por eso lo disfruto todo no es que está bien yo a ver hermano pero Fernando parte del disfrute de esto es también entrar en las al menos yo disfruto comparándolo porque por eso es el deporte el deporte genera resultados genera protagonistas entonces hay mucha gente que considera que el mejor conductor de fórmula 1 fue Fangio hay otros que dicen pero le démonos a la fórmula 1 ya o sea en su momento con sus carricoches armatotes era un monstruo ya pero porque los demás eran armatotes no existe comparación con los fórmulas 1 actuales está bien pero hagamos una cosa pongámonos a pensar a un Fangio joven trepado en un fórmula 1 actual pongámonos a pensar a un Bolaños a unos jugadores de esa época agregámonos al tiempo actual está bien con el profesionalismo actual con la preparación actual a ver qué dan y eso no se puede hacer no existe la máquina del tiempo para hacerlo vámonos a la pausa creo que habría que disfrutarlos a cada uno en su época y en la dimensión que tuvieron vámonos a una pausa y retornamos ya para los últimos detalles del tema deportivo el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público vive tu experiencia CNT un mundo lleno de emociones donde la rutina y el aburrimiento no existen los mejores planes móviles desde 17 con 90 precio final al mes con más de 38 gigas de navegación redes sociales libres y apps gratuitas de diversión educación y seguridad para vivir un mundo lleno de experiencias contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional vive tu experiencia CNT conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100-CNT disfruta tu familia seguro y sin miedo conoce mi seguro cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento llámanos para brindarte más información al 1-800-7-8-25 732 sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor pensando en ello te presentamos futuro seguro donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos en caso de accidente te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia conoce más visitándonos en triple w-.seguros sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu bróker de confianza. Trabajar por el banco de los afiliados y de los jubilados es un reto. En el BIES estamos trabajando para entregarles la atención que se merecen. Con servidores comprometidos y amables. Nuestros préstamos tienen las mejores condiciones del mercado. Ahorrando tiempo y con menos trámites. Ahora el compromiso es generar sostenibilidad. Somos banca de inversión. Aportamos al futuro del Ecuador. Es hora de ponerse BIES. Transparente. Así es tu banco BIES. Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacerte todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes. Porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad. Que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú puedes más. Si la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides. Todas las placas terminadas en 3, realiza la revisión en abril. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información, visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial. Que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa. Ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-100, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil. ¿Casado de que se te acaben tus gigas por estar full en redes sociales? Los nuevos paquetes prepago te dan muchos más gigas para navegar en tus redes favoritas. WhatsApp, Facebook, Instagram. Y no se consumen de tus pegas principales. Además tienes minutos ilimitados a CNT. Y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pila y cambiate a CNT! Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es En la prefectura de Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 15 kilómetros de la carretera Cuentenegro-Bainche. Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras. Si me preguntan lo más importante que tengo, primero, este machete. Con él he cortado el verde para que mis hijos crezcan sanos y fuertes. Segundo, mi banco, el BIES. Construido entre todos a punto de trabajo y que a mis años me permite continuar apoyando a los míos. Es el banco que asegura el presente y el futuro de los nuestros. Un banco que sí nos sabe respaldar. BIES, así mismo es confiable. Así es tu banco BIES. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella. Cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a bísel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial para dar excelente protección a todo tipo de motores, evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas, ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes Cool, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Cool. Cool es más lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Muy bien, retornamos Fabricio y Fernando. ¿Partidos para este fin de semana? Sí, mañana jugará Muchupruna, Barcelona, a las 7 de la noche. En el Estadio Bellavista. En el Estadio Bellavista, en Pato. Y por eso fue que saltó este señor. Por el cuestión de las luces, sí. El Chango, bueno. ¿Quién más juega? El día sábado tendremos Macarada-Orense a las 3 de la tarde. Aucos-Holmedo a las 5 y media. Y Guayaquil City-Liga de Quito a las 8. Oye, lo de Guayaquil City es preocupante, ¿no? Nuevamente, Guayaquil City en horas bajas. Apenas tuvo ese repunte en la segunda parte del año pasado. Incluso estuvo a punto de pelear hasta clasificación en una final. Pero de ahí la constante de Guayaquil City sigue siendo poco variable. Es decir, en los últimos puestos fue goleado ahora por 9 de octubre 4 a 0. O sea, incluso está siendo superado por un equipo de la propia ciudad de Guayaquil que subió de categoría recién en la temporada anterior. O sea... Tiene buenos jugadores. Tiene buenos jugadores, pero... El tema es de que no tiene ningún tipo de variante en cuanto al cuerpo técnico. Es el mismo cuerpo técnico de siempre. Sí, sí. Se mantiene permanentemente ahí algunos años. Está ahí con la vilana eje técnico. Y el día domingo... El día domingo tendremos Deportivo Cuenca, Universidad Católica a la 1 de la tarde. Independiente del Valle, Nuevo Octubre a las 3 y media. Y Emelec técnico universitario a las 6. Emelec técnico a las 6 y Barcelona ya juega... Barcelona juega así el viernes, ya no juega más. Y Emelec técnico universitario. Sí. Ahí debe ser ampliamente favorito el equipo del Emelec sin problemas. O sea, Emelec otra vez está... La victoria de ayer de Emelec hubiese sido mejor un 3 a 0 por el tema del gol diferencia. Pero sigo sosteniendo. Hoy lo importante no es el gol diferencia, sino el puntaje. Y Emelec está ahí. Lo importante de ganar, sí. Emelec está ahí de puntero compartiendo tala con Barcelona. Sí, con 17 puntos. Y le va a dar un sabor especial al clásico. ¿Cuánto es el clásico? El clásico es en la última fecha. ¿Cómo es la última fecha? Se va a jugar en la... No, no es la última fecha. No es la última. Es por el 8 de mayo, me parece. Por ahí, 15 de mayo. Hay que ver el calendario de la Liga Pro cuando es el clásico. No es la última fecha. La última fecha. Es por la fecha 12, por ahí es el clásico de las tijeras. Sí, por las últimas. Estamos hablando de novena fecha, viene la décima. De ahí un par de fechas más. La dodécima fecha, el clásico de las tijeras a lo mejor va a encontrar de punteros a Barcelona y Emelec. Y otra vez... Sí, y otra vez disputando la posibilidad de llegar a la final uno de ellos. Sí, y otra vez siendo decisivo ese clásico para ver cuál llega y cuál se queda. Como ocurrió en la temporada anterior. Vamos a ver, porque la tabla está bien apretada. Ya, novedades de Barcelona. El partido de Barcelona mañana no es fácil. Por una, estoy con 14 puntos. Ahí está llegado. Están tres de los líderes. Se está viendo si Vario Castillo va a lateral o va a extremo derecho. Ya, lo que dice Fernando es una gran verdad. Es una buena oportunidad en esta jornada, de repente por ahí de Emelec, de tomar la punta en solitario. Salvo que Independiente del Valle también logre resultados que terminen apretando un poco más la tabla. Independiente, ¿cuántos puntos tiene? Trece puntos. Trece. Ya, Emelec, ¿cuántos puntos hizo ayer? Diecisiete. Diecisiete. Ya, pero Independiente tiene por ahí un partido menos. Sí, un partido menos. No, perdón, va a jugar el 9 de octubre y ese va a ser el partido. ¿Cómo va a jugar el 9 de octubre? Va a jugar el domingo el 9 de octubre. Ya, pues parte de una nueva jornada. Ahorita, ¿cuántos partidos tiene Independiente? Cierto. ¿Y cuántos partidos tiene el resto? Tiene ocho. No, tiene ocho. Tiene uno más en Emelec y Barcelona. Sí, tiene uno más. Pero están a cuatro puntos. Sí. O sea, claro, si Independiente gana el partido que está pendiente. Se pone a un punto. Se pone a un punto. Y si en el caso de este fin de semana, Barcelona no le gana a Mucho Runa. Mucho Runa anda bien. Está entre los seis primeros. Y Emelec le gana a Técnico, que es lo más probable. Emelec podría sacarle una ventaja de dos puntos al Barcelona. Y comenzar a manejar esa diferencia. Y están en el liderato. Así es. Pero Emelec se le ha complicado de local. Auspicia este programa. Aceites y lubricantes. El aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Con aceites y lubricantes. ¿Quieres estudiar? Tener flexibilidad horaria. Y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Trabajamos para el progreso en educación. Ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos, BDPOS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. El BIES informa, consultas e información, llame al call center 1-800-BIES-7 con 140 canales adicionales. Ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio, asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídeno en tu tienda favorita un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro. Un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro. En caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos. Así como Mipime Seguro. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO. 78-27-32. Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas. WhatsApp, Facebook, Instagram y no te consumen de tus megas principales. Además con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. Ponte pilas y cámbiate a CNT. En la prefectura de Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 16 kilómetros de la vía Petrillo-Las Minas de Petrillo. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras. Estamos en la hora del pocho. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Hull, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi Pymes seguro para tu emprendimiento. Seguro Agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para Belén.